¿Qué tal? ¿Cómo están? Estas son las buenas noticias de la educación pública. 25.000 millones de pesos beneficiarán a casi 30.000 estudiantes de los 33 establecimientos que componen el Servicio Local de Educación Pública de Atacama, gracias al convenio suscrito entre el Ministerio de Educación y el Gobierno Regional de Atacama. El objetivo es mejorar la infraestructura educativa de las comunas de Caldera, Chañaral, Copiapó, Diego de Almagro y Tierra Amarilla y constituye un avance en el acuerdo de protocolo que alcanzaron el Mineduc y el Senado. La Dirección de Educación Pública presentó los resultados del Fondo de Apoyo a la Educación, FAEP, que genera condiciones para que los sostenedores de la educación pública, sean estos municipales o los servicios locales de educación, entreguen un servicio educativo de calidad a las y los estudiantes. Durante la actividad, la Dirección de Presupuestos explicó algunos detalles técnicos acerca de este fondo que cumple un rol muy importante en la educación pública porque beneficia directamente a las y los estudiantes de todo Chile. Funcionarias y funcionarios de la Dirección de Educación Pública avanzan en el proyecto de innovación pública gracias a la asesoría del Laboratorio de Gobierno. El objetivo es hacer que la educación pública sea una alternativa atractiva y moderna, entregando mayores herramientas a las y los estudiantes que les permitan enfrentar sus desafíos académicos. Las vacaciones de invierno ahora son más entretenidas gracias al programa de Escuelas Abiertas en todo Chile. Son 34 escuelas en 11 regiones del país, permitiendo a las y los estudiantes contar con actividades educativas, recreativas y sociales durante el receso escolar de invierno con una inversión inicial de 300 millones de pesos. Se espera que esta iniciativa se replique en el verano y los años siguientes, sumando más escuelas y más regiones. Recuerda que la temporada completa de nuestro programa en curso ya está disponible en Spotify y también en nuestro canal de YouTube Educación Pública CL. Estas fueron las buenas noticias de la educación pública. Más información la puedes encontrar en educaciónpublica.cl o en nuestras redes sociales. Nos vemos.